hola amigos bienvenidos a aristo vamos a hablar entre las diferencias que tiene el humano y el perro sobre todo en el sistema digestivo aunque hay algunas que son muy conocidas y están en todos los blogs y páginas webs como puede ser que la mucosa olfativa no la diferencia del humano que suele ser de 2 a 3 centímetros cuadrados y la del perro es unos 60 a 200 centímetros cuadrados el número de células olfativas también el ser humano tiene de 5 a 20 millones y el perro tiene 70 millones a 350 millones que existen razas como el sabueso que hay algunos ejemplares que pueden superar los 370 o el bloodhound de este tipo de perros de rastro de sangre pero vamos esto es la media normalmente son 350 millones de células olfativas y después ya lo que es el sistema digestivo en sí las diferencias entre humano y perro mirar de la papila gustativa tiene 9000 papilas el humano y el perro tiene 1700 con lo cual cuando tú disfrutas un filete ese jugo ese sabor él prácticamente no nota nada él lo traga y lo disfruta y ya la dentición del humano tiene 32 dientes y el perro tiene 42 dientes la masticación del humano suele ser prolongada vale y aparte tiene se mezcla la saliva con las enzimas digestivas salivares que el humano si lo tiene pero el perro no y la masticación del perro es muy breve el perro muerde rasga y traga preferentemente la capacidad del estómago del humano es de un litro coma tres y del perro 0,5 litros a 8 litros el ph gástrico del humano es de 2 a 4 y el del perro es de 1 al 2 el intestino delgado su longitud en el humano es de 6 a 6,5 metros y el perro puede variar de 1,7 a 6 metros el intestino grueso del humano es 1,5 metros y el del perro va de 0,3 a 1 metro la densidad de la flora intestinal la 10 son 10 mil millones de bacterias por gramo en el ser humano y el perro tiene 10 mil bacterias por gramo o sea que cuando suele decir la gente dice que no te chupe el perro que te pasa bacterias es al revés es el humano el que pasaría bacterias al animal entonces tengamos cuidado con ello la duración del tránsito intestinal en el humano puede llegar de 30 horas a 5 días en el perro habitualmente suele ser de 12 a 30 horas las necesidades de hidratos de carbono en el humano es de un 60 o un 65 por ciento de la materia seca y en los perros es muy baja apenas necesitan hidratos de carbono si es verdad que hay un estudio de la bióloga del consejo superior de investigaciones científicas del sesit su nombre es violeta muñoz fuentes tenéis más información en el blog y ella ella sí ha descubierto que los perros tienen facilidad para poder digerir los hidratos de carbono aunque no saquen mucho rendimiento de esa digestión pero si tienen esa facilidad para poder hacerlo cosa que otros cánidos no las tienen después las necesidades de proteínas en el humano es de un 8 a un 12 por ciento en el perro ya es más alta es casi el doble vamos más que el doble del 20 al 40 por ciento la materia seca las necesidades de lípidos en el humano es de un 25 a un 30 por ciento y en el perro puede llegar de un 10 a un 65 por ciento el régimen alimentario del humano pues actualmente es oníbero se clasifica como onívoro pero bueno ya puede ser vegetariano vegano carnívoro elegir libremente la dieta que él quiera tomar pero el perro es carnívoro le clasificamos como carnívoro pues así terminamos dale a like si te ha gustado suscríbete para más vídeos activa la campanita y recuerda que la belleza del perro está en su funcionalidad saludos